Muy buenos días, chicos. Arrancamos nuestro pre-market del día de hoy, último día de la semana. Como siempre, nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las principales oportunidades que nos ofrecen. Empezamos revisando el calendario de noticias del día de hoy y vemos que en unos minutos a las 7 y media de la mañana lo que tenemos básicamente son las ventas minoristas del mes de junio, principal indicador. De ahí tendríamos varias intervenciones de diferentes entes económicos, pero no que afecten tanto nuestra operativa definitivamente. Vamos a ver el día de hoy. Tenemos Erring también. Tenemos dentro de lo que más destaca es Spears Horizon. Tenemos Erikson también de Erikson. Para terminar la semana tenemos Autolive, una empresa que no alcanzo a leer. Y tenemos Samstorm, básicamente. No tenemos mayores movimientos. Lo que más destacó esta semana fue el movimiento de los bancos, lo que declararon los bancos. Y pues vimos que el mercado tuvo sus fuertes caídas, ha levantado y ya vamos a verlo más adelante. Tenemos las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa, las que pertenecen al índice del S&P 500. ¿Cómo terminaron el día de ayer? Vemos que Microsoft terminó con un negativo de menos 0.52. Apple con menos 0.45. Google con menos 0.96. Amazon con menos 1.37. Tesla con menos 0.42. Tenemos dentro de lo que es financiero J.P. Morgan con más 0.22. Casi no se ha movido. Berger Hathaway con más 0.51. En lo que es entretenimiento, Disney con más 0.40. Netflix con menos 0.91. Walmart con menos 0.08. Procter & Gamble con más 0.85. Dentro de lo que más destaca, vamos a ver cómo se refleja esto en nuestro gráfico del futuro del S&P 500. Ok, tenemos nuestro gráfico diario del S&P 500 y como podemos visualizar, el instrumento llegó a nuevos máximos en el transcurso de esta semana. De ahí ha tenido un pequeño movimiento bajista que, como vemos, está haciendo soporte en los 3.444. Si vemos que aquí ha aguantado bien en ese momento, ahorita viene y está testeado y ha hecho un nuevo impulso al Sista otra vez intentando llegar a los máximos y posiblemente pues incrementando nuevos niveles de máximos históricos. Vamos a ver cómo se ve esto en gráficos de 60 minutos. Y como podemos visualizar el instrumento, hace el testeo y comienza otra vez a llegar a la zona. Básicamente aquí tenemos una posible zona de acumulación. Vamos a subir esto de acá. Tenemos dos falsos rompimientos. Uno que se dio el 13, el día de ayer también un intento, pero no lo logra. Es más, este hace un mínimo, un máximo menor que el anterior. Viene, hace una tendencia bajista. Testea el mínimo, un falso rompimiento, una estructura de compra. Y aquí comienza a entrar otra vez a zona de acumulación entre los niveles de 4.350 y el máximo de los 4.378. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Podemos esperar tal vez un impulso al Sista que llegue a los niveles de los máximos. Y de ahí tendríamos que evaluar pues si el instrumento continúa con la tendencia al Sista o viene y hace un movimiento bajista para tomar liquidez, el cual ya hace falta y muchos están esperando. Que de darse el caso podría estar llegando, si es que llega a romper los 4.342, podría estar llegando entre la zona de los 4.298 y los 4.280. Sería la zona a la cual el precio buscaría para tomar toda la liquidez aquí y continuar pues con la tendencia al Sista. Vamos a revisar ahora el Dow Jones, un gráfico diario. Y vemos que el instrumento se mantiene en la zona de resistencia que nosotros habíamos marcado en este momento, pues, precisamente, mejor dicho, hoy. El día de hoy está haciendo un impulso al Sista, pero no llega a la zona de máximos históricos de los 3.500, aún no la rompe. Entonces, puede ser que haga un falso rompimiento y otra vez se venga y estructura debajo de la resistencia. Que ya se convirtió en soporte, debajo del soporte y tendríamos que estar pendientes es a esta zona, a los niveles de los 3.500 para tomar algún tipo de decisión. Vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq tiene mucho parecido con el S&P 500 en la estructura que está armando. Vemos aquí el movimiento bajista. Acá tenemos la zona en la cual el Nasdaq podría estar buscando liquidez. La zona entre los 14.519 y los 14.598. Esta zona podría estarla buscando el día de hoy, ¿sí? Vemos que aquí tiene, de cierta manera, una resistencia en esta zona. Vamos a ponerlo porque vemos que aquí los cuerpos de las velas diarias se están aguantando en la zona de los 14.709. Vemos que aquí lo ha soportado el día de ayer. Justamente ha venido testeando y tiene este impulso al Sista. Habría que ver qué es lo que quieren hacer los americanos el día de hoy, cómo van a terminar las semanas, si van a terminar soltando posiciones o incrementando el precio para vender en un nivel mucho más alto. Vamos a ver ahora el petróleo. El petróleo, vemos que el instrumento, después de haber testeado la zona de máximos, ha roto nuestro soporte en los 72.56 y vemos que busca un nuevo nivel de soporte. Aquí es donde está aguantando en los 71.07. Vemos que tiene impulso al Sista, probablemente va a buscar testear la zona ahora de resistencia con intenciones, pues, de tal vez acumular en estos niveles entre el 72.61 y el 69.68. Vamos a ver el petróleo. El petróleo, vemos que tuvo un impulso al Sista, logra romper la zona de la resistencia que teníamos marcado en los 1814, hace el impulso al Sista y ahora viene a retestearla. Entonces, el oro nos está presentando una potencial oportunidad de trading, ya que hace la típica estructura. Tenemos aquí un 2, un... Una zona de rompimiento, ¿Sí? Viene la ruptura, viene el testeo. El testeo puede ser en esta zona para continuar y buscar la zona de máximos, o puede ser que retestee mucho más profundamente en la zona de la ruptura, ¿Sí? Aquí y venga a buscar zona de máximos. Todo dependerá, pues, de las noticias que tengamos en el transcurso de esta semana, donde los inversionistas, pues, si ven que no hay mucha seguridad en el mercado de renta variable, puede ser que busquen el oro como un refugio. Vamos a ver ahora el Bitcoin. El Bitcoin sigue estando en nuestra zona de soporte. No ha... No ha roto todavía la zona de soporte, como para decir que ya va a buscar niveles más abajo. Niveles inferiores. Sí, como podemos visualizar, está testeando la zona de los 31 mil dólares. Puede ser que busque la zona de los 30 mil. Si llegase a romper esta zona con cuerpo, la vela podría ya estar buscando zonas en las cuales puedes aumentar posiciones. El nivel referencial que tenemos aquí es la zona de los 22 mil y 24 mil dólares, donde aquí sería lo más prudente aumentar posiciones, manteniendolas a largo plazo. Aquellos que tienen ahorita Bitcoin, no recomiendo que vendan a menos de que haya sacado algún tipo de ganancia, sino que sostengas porque el Bitcoin normalmente ya nos ha enseñado la historia. Siempre después de alcanzar máximos históricos, retrocede un 80% y de ahí esperamos tal vez un año o dos y nuevamente despunta el instrumento a darnos nuevos máximos. Entonces, estén muy atentos a las noticias y veamos qué sucede en el transcurso de la semana. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro pre-market del día de hoy. Como siempre, les hacemos la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba, inversión y futuro, en Facebook, en Instagram, también que se unan a nuestro canal de Telegram, para poder compartir más material, para poder ayudarlos con dudas o preguntas que puedan tener sobre los mercados internacionales de valores, opciones de inversión, para hacerles una guía. Como siempre, les pedimos ayuda a que le den like a este video, a que lo compartan, nos ayuden con sus comentarios, si desean ver algún tema en específico, que querrán, que quieran que lo veamos. Entonces, pues, aquí estamos para ayudarnos. Estamos atentos a los mercados, deben siempre confirmar sus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. ¡Excelente día a todos! ¡Chau!